Transmitiendo la buena música A continuación, directamente desde el sur Con ustedes, José Donores Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Esto me pasa solo contigo, confía en mí, siempre te lo digo Yo no te prometo, yo no te obligo, el amor que tengo será tu abrigo Nos miramos y nos entendemos, más vivimos, más nos conocemos No me importa lo que dijeron, un fuego ardiente es lo que tenemos Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Llegó el momento de tomarnos de la mano y caminar, donde nadie pueda molestar Botar los muros de lo injusto y reclamar, derechos a todos por igual Piensa, si nos juntamos es para hacer más fuerza Esto no es como todo el mundo piensa Todos vivimos las mismas experiencias, la clave es el amor y la paciencia Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol Abrázame, amor, te quiero dar calor Quédate hoy, por favor, y así veremos juntos salir la luz del sol